Fundación Indradevi, frase del día 13 de marzo, la misma la hemos tomado de Guaira Kisora Daza Babaji, maestro Guaidiya Vaisnava. Predica la verdad absoluta y deja a un lado todas las demás tareas. No deben mirar o pensar en nada que pertenezca a este mundo de maya e ilusión. Predica la verdad absoluta y deja a un lado todas las demás tareas. No deben mirar o pensar en nada que pertenezca a este mundo de maya e ilusión. Guaira Kisora Daza Babaji. Podemos decir que es considerado como un Mahatma o hombre santo por los seguidores de su linaje durante su vida y se hizo famoso por sus enseñanzas sobre el proceso del Bhakti Yoga y por su poco ortodoxo Abaduta como el comportamiento, como un Sadhu o Babaji en Brindavan, India. Fundación Indradevi, Yoga, Arte y Ciencia de Vida, Buenos Aires, Argentina. Hemos llegado hasta aquí. Ahora usted tiene dos caminos. Cerrar, olvidarse de este video y seguir con su vida. Pero si a usted le gustó, compártalo con sus amigos. Asuma su cuota de responsabilidad para vivir en un mundo mejor. Om Shanti.